Si bien el gobierno nacional pide el regreso a clases de manera presencial desde el 15 de julio, en Pasto estamos preparados, las instituciones educativas están preparadas con todos los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases de esa manera? Bueno, al respecto es preciso comentarle algunas acciones adelantadas previo al paro. Ello consistió en capacitación, acompañamiento y asesoría por parte de un equipo técnico de la Secretaría de Educación a los establecimientos educativos. Se organizó un cronograma de atención, 19 establecimientos alcanzaron a estar en el marco de este cronograma y los otros establecimientos decidieron suspenderlo en el marco del paro. Más sin embargo, nosotros seguimos a disposición para brindarles esta asesoría y este acompañamiento. En ello se alcanzaron a aprobar 10 protocolos a los establecimientos educativos urbanos y rurales. Más sin embargo, ahora ya las cosas cambian significativamente. Ya no necesitan aprobación de protocolos ni planes de alternancia. Basta con que adopten el protocolo de bioseguridad anexo a la resolución 777 al interior de los establecimientos educativos. Pues eso lo deben adoptar con sus consejos directivos, sus comunidades educativas. Y la Secretaría de Educación tendrá un rol de supervisión de esos protocolos a través de la Oficina de Dispensión y Vigilancia. También a través de la Secretaría de Salud. No obstante, nosotros emitimos una circular para los establecimientos educativos en la cual nuevamente les ofrecemos nuestra disposición de apoyo, acompañamiento y capacitación al respecto. De hecho, algunos establecimientos educativos ya lo han solicitado retomar nuevamente ese proceso de acompañamiento y capacitación. Y ya nuestros compañeros de la Secretaría de Educación se encuentran trabajando durante esta semana en equipo con las comunidades educativas. Entonces, ahora, ¿qué pena? Otra acción. ¿Sí? Esa es la de capacitación. También se transfirieron recursos para el alistamiento de los establecimientos educativos. Por un valor de 1.900 millones de pesos, se hizo una distribución equitativa, de tal manera que las instituciones educativas que tienen bajo número de estudiantes, instituciones pequeñas, no resulten perjudicadas a la hora de contar con estos recursos para el alistamiento de sus establecimientos educativos. Además de eso, por parte de la Administración Municipal, se hizo también un giro de 700 millones de pesos, a ese sí fue distribución per cápita, 20.000 pesos por cada estudiante a los establecimientos educativos, en modalidad de alivio educativo, que también pueden ser destinados para el alistamiento de las instituciones. Asimismo, ya se realizó por parte del Ministerio de Educación Nacional el giro de gratuidad, recursos que después de realizar los gastos de funcionamiento normales, aquellos excedentes también pueden ser utilizados en este mismo propósito. Así como los recursos de balance, recursos que no pudieron ser ejecutados en otras vigencias y que están fuera de destinaciones específicas, también pueden ser utilizados en este fin. Recordemos que el alistamiento no implica tener instituciones educativas nuevas, eso quisiéramos, pero con estos recursos no es posible. Más el alistamiento, sí lo permiten esos recursos, el alistamiento consiste en la disposición de agua y jabón para la desinfección de manos, y también consiste en que eso puede reemplazarse por gel antibacterial o alcohol también, o sea, las tres opciones, agua y jabón, alcohol o gel, cumplen la misma función de lograr la desinfección de nuestras manos para evitar el contagio por coronavirus. Otra medida es el distanciamiento físico, para ello deben realizar en los establecimientos la debida señalización con al menos un metro de distancia entre cada una de las personas que asistan al establecimiento educativo. Otra de las medidas es el alistamiento de la ventilación, esta es un poco más costosa por cuanto algunos establecimientos necesitan recuperar o habilitar las ventanas, que por seguridad habían sido en muchos casos aseguradas y cerradas, entonces ahora se debe realizar el proceso contrario, ese alistamiento. Entonces, para esas acciones, digamos que los recursos se alcanzarían, más algunas instituciones que estaban en condiciones complicadas de infraestructura, pues no, no sería posible, pero recordemos que van a asistir al establecimiento educativo dependiendo del aporo, o sea, cada metro de distancia los niños que alcancen, por eso padres de familia, no es que vayamos a tener cursos con 40 estudiantes si la infraestructura no lo permiten, ni tampoco con 50, ni con 35, todo depende de la infraestructura, de las mediciones que se realicen en el establecimiento y de ese distanciamiento, o sea, no van a estar hacinados de ninguna manera, tampoco se van a contratar más docentes, sino que se debe organizar en esos casos el modelo de alternancia, aquí se va a figurar nuevamente la alternancia, o sea, que vaya un día otro grupo, un grupo al siguiente día otro grupo, y se apoyen con estrategias didácticas que ya las veníamos trabajando en el trabajo en casa, material impreso, videos, bueno, todas las estrategias que ya venían trabajando los profesores, audios y demás.